Si tú no crees en ti, ¿quién más lo va a hacer? Vaya, vaya, vaya. Veo que a pesar de los troles, pudiste volver al reino. Supongo que quieres saber más de este cuento de hadas. Bien, pero esta vez iremos de Safari, ya que en el mundo mágico de Nyx existen muchas criaturas muy interesantes. Hoy te presentaremos al monón Kikalvo. Este extraño y divertido primate, aparte de reírse y dormir todo el tiempo, se la pasa cazando a Vapurosa, esta exótica mariposa la cual solo la encuentras en este reino. Ellos y muchas más criaturas existen gracias a Terra, la guardiana creada de la tierra y de las plantas. Ella se encarga de los cazadores del Safari. Pero ojo, ten mucho cuidado de no perderte, ya que a las Vapurosas no les gustan los intrusos. ¡Hey, sexys! Pues que creen que a pesar de todo quedamos en el top 30 de los Face Awards 2018. Por lo cual ahora tenemos mucha más responsabilidad de demostrar que tenemos el talento suficiente para ser el artista del año. Y bueno, sexys, espero que si les gusta este tutorial vayan a mi descripción y voten por mí en el sitio de Nyx. Tienes tres votos por día, así que espero que puedas apoyarme para que pasemos a la siguiente ronda. Y bien, para comenzar con este tutorial vamos a apoyarnos con una cara de foam para hacer nuestra prótesis de látex. Y con un poco de algodón en las partes donde nuestro labio se une, ya que yo me estoy inspirando en el mono calvo. Las partes que se chorrean las limpié después de aplicar mi máscara, sin embargo no se preocupen mucho porque al secar la vamos a cortar. Le di siete pasadas a toda la máscara, sin embargo en la parte de las cejas y para las arrugas de la frente apliqué más producto. E incluso agregar harina en la mezcla de látex para que se hiciera más grumosa y pudiera hacerlo en la parte de las cejas que es un poco más levantado. Y al secar con unas tijeras le quité los excesos de grumos y las cosas que no estuvieran cool en la prótesis. Para las orejas acarré las que ya había usado en EA pero las empecé a agregar látex para hacerlas más gorditas. Le pegué la parte de arriba para que estuviera enroscado ya que este changuito tiene como que las orejas medio enroscadas y que no estuviera puntiaguda como si fuera un elfo y pues fuera más cool, más real. Para hacer la calva a un globo lo bañé de vaselina, marqué con una pluma mis medidas de frente y empecé a curir el globo con látex. Al secar inmediatamente empecé a poner otra capa y traté de usar la secadora en modo frío porque si usas modo caliente obviamente se te va a reventar el globo. Pero en total puse alrededor de 20 capas para que estuviera muy gruesa nuestra calva. Más que nada porque tengo rastas y neta siempre es un rollo ponerme una calva porque es como si tuviera la cabeza muy grande aunque mi cabeza es pequeña. Pero bueno en lo que esto se seca empezaremos a quitar nuestra cara cubriendo todo con talco y con vaselina. Empezamos a quitar con mucho cuidado y pues apoyándonos muchísimo con la vaselina. La verdad es que la vaselina y el talco son una maravilla para quitar el látex en todos lados. Después para las hojitas slash escamas que tiene tierra en la cara usamos primero plastilina y una hoja para hacer nuestro molde. Ya al final para limpiar nuestra cara de foam usamos un poco de talco. Después arriba de papel periódico ponemos nuestra hoja de plastilina y la cubrimos con yeso. De preferencia antes de poner el yeso dale una capa de vaselina a tu hoja para que sea más fácil removerla a la hora de quitarla. El yeso aplícalo por capas porque como está líquido se va a esparcir en todos lados. Yo creo que con unas dos o tres tu molde estará firme y funcional. Al secarse puedes retirar tu molde de plastilina. No importa que lo desbarates, eso va a pasar, ya no lo vamos a usar. Ya limpió nuestro molde, lo cubrimos de vaselina en especial en las orillas y en la parte de la colita. Después llenamos con mucho cuidado nuestro molde con látex y apoyándonos con un palito para que entre bien el látex en las zonas pequeñitas. Después de dos días o simplemente ponerlo frente a un ventilador toda la noche hará que nuestra hoja de látex esté seca. Utilizamos talco y vaselina para retirarlas con mucho cuidado. Me pasó que a una se le pegó el exceso de látex pero con unas tijeras las recortas y ya está. Cuando ya deseamos retirar nuestra calva utilizamos talco y vaselina. Tiene que ser con mucho cuidado para que no se te reviente el globo como a mí. Lo bueno de esto es que pues ya había quitado la mayor parte del globo y esto hizo que pudiera rescatar nuestra calva. Y neta lo estaba haciendo con mucho cuidado y aún así se me reventó. Neta esto es como un procedimiento muy, 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 muy cuidadoso. Ahora sí para comenzar con lo emocionante me puse la calva apoyándome con látex líquido y con las tijeras para darle forma. Le di dos aplicadas y cola secadora para que todo fuera más rápido y nos quedó más o menos nuestra calva. Pero para ser la primera vez que hacemos una pues no estuvo tan mal. Y más porque su tía Xpania tiene mucho cabello. Sus diez rastas ocupan mucho espacio pero bueno damos la segunda capa y después pegamos con pegamento en látex nuestras orejas. Después con este mismo pegamento y unas expisiones que no uso y compré en una página china. Corte tiras de 10 centímetros de cabello y empecé a aplicarlo primero en la parte de las orejas para tapar la parte donde se pegan. Después continué por mis hombros, calva y cuello usando el cabello y el pegamento en látex después. Aplicamos en nuestras cejas lápiz adhesivo y algodón para proteger nuestras cejas. Encima también les ponemos vaselina para que neta no te arranques ni un pelo de ceja a la hora de poner nuestra prótesis. La cual cubrimos toda con pegamento en látex con mucho cuidado de que quede derecha. Con las tijeras quitamos las partes que nos sobren, después con un poquito de algodón y látex fijé las orillas de nuestra máscara para que quedara bien fija y para que no se mirara como que hay un golpe de cambio de nuestra cara. O sea como que fuera en ascenso. Después puse muy poquito pelo en nuestra ceja ya que como nos estamos inspirando en el mono calvo pues no tiene mucho pelo. Antes de empezar a aplicar el maquillaje usaremos nuestro powder foundation para fijar y nuestra brocha pro kabuki en toda nuestra zona donde aplicaremos producto. Después decidí agregar las arrugas que tiene aquí nuestro mono apoyándonos de tiritas de papel del baño y látex. Hice dos de cada lado mientras mis amigos me decían chistes para animarme. Nuevamente usamos la secadora para más rapidez y después vamos a usar nuestro total control tono vainilla y lo aplicaremos en todo nuestro rostro y calva. Y con nuestra beauty of school vamos a usar color cafecín y vamos a marcar las líneas de expresión de nuestra cara con las brochas número 19 y 12. La idea es que apliques producto con la 19 y con la 12 lo difumines. Después con este color más claro marcaremos la parte de los ojos pero la de afuera. Y con el mismo café marcaremos nuestras arrugas de arriba. Usamos el color negro de nuestra palette de sombras y unas tijeras para marcarnos la boca que es una línea negra. Con este mismo color negro y mojando un poco la brocha haremos como si estuviéramos queriendo salpicarnos el pecho de pintura. Y también en la frente para darle más profundidad para que se vea un poco más realista el sombreado. Después usaremos la misma técnica con el color verde para que se resalten un poco más las venas y nuestro monón Kikalvo está listo. Para ser aterra pues me ardieron mucho los ojos pero aprendimos que no se deben de grabar dos personajes en un mismo día. Y menos si eres de ojos sensibles como yo que al instante se te ponen rojos con los pupilentes. Como nunca uso. Pero bueno pegamos nuestras hojas de látex con pegamento en látex y aparte cubrimos con dos hojas nuestras orejas pegándolas con este mismo pegamento. Usamos magia para ponernos vendas en el busto y cual buena sexy guerrera salvaje haremos una especie de bikini con ojos falsas. La parte de abajo con unas vendas pues vamos a cubrir el calzón. Y con estas hojitas empecé a cubrir todas las vendas inclusive esa parte azul chiquita que se miraba de mi calzón también la cubrí. Con nuestro Jumbo Eye Pencil vamos a marcar las partes que voy a maquillar verde y luego usaré el tono Sparkle Leopard para marcar las partes cafés. Antes de empezar a maquillar cubriré todo mi cuerpo con arcilla y barro. Después con mis rastas empecé a hacerme un peinado medio de guerrera salvaje según yo. Y con nuestra increíble brocha número 18 que es para peinar cejas nos quitamos el exceso de barro o arcilla. Nos pintamos la ceja con el Eye and Eye Brown Pencil para que no tenga huequitos. La resaltamos en esta parte para vernos imponentes. Con nuestros dos tonos de verdes de Vivid Brights vamos a maquillar la parte que llenamos de arcilla. Primero con el color fuerte, la parte exterior y luego la interior con la más clara. Con una esponja para maquillaje lo aplico como dando golpecitos. Después con nuestra Vivid Brights Pillow Talk vamos a aplicar en la parte donde tenemos barro. Después usaremos nuestra Full Coverage para poner una parte más clara. Y para nuestros ojos usaremos Dame and Frame que es una sombra café en presentación pomada. Que está súper suavecita la verdad. Para la parte de afuera de nuestro ojo y el lagrimal usaremos nuestra palette favorita, la Avant Pop. Usando este tono clarito. Y como ya les había dicho que el glitter es el fondant del maquillaje, vamos a aplicarlo en nuestro lagrimal y en toda nuestra parte con barro. Para el otro ojo usaremos nuestra Eye Pencil. Usaremos el glitter Bryant's para la parte verde de color blanco y el dorado para la parte café. También usé el verde para la parte verde porque hace que todo se vea más increíble. También lo agregué en las hojitas para marcarnos los huesitos y pómulos. También lo agregué un poco en las hojitas. Para marcarnos los huesitos y pómulos usaremos nuestra Highlight and Contour Pro Palette. Que aún no puedo decir el nombre. Y nuestro iluminador Bright Idea. Este segundo más en el centro para que se vea con más profundidad. Nuevamente usaremos nuestra Avant Pop. Para en nuestro ojo, en la parte de afuera el oscuro y en la parte de adentro el claro. Para la parte de arriba de nuestro labio usaremos Intense Butter Gloss. Y en la parte de abajo nuestro Eye Pencil. Ambos los cubrimos con su respectivo glitter. Y luego para las líneas de las hojas usaremos el Vini Liquid Liner. Después con el color cremita de nuestra Avant Pop le daremos brillo a las orillas de nuestra hoja. Me dio un retoque en mis cejas con el Eye Pencil. Y luego usé magia y paciencia para ponerme las pestañas Wicked Lashes. Y las peiné junto con las mías con nuestra máscara Fly With Me. Un retoquito de rasta por acá. Mojando nuestra brocha 25 y el super verde de la Avant Pop. Pintaremos un poco nuestras rastas para que se vea verde como si tuviéramos moho en nuestro cabello. Y Terra al final está lista. Aléjate de ella que se ve inocente pero es muy poderosa. Ya por último vamos a decirles cómo crear a Vapurasa. Primero pues la grabé unos días después para que mis ojos volvieran a la normalidad. También me tapé el gusto con unas vendas y nada de magia y esas cosas porque se nos va a acabar el tiempo. Para comenzar usaremos el Eye Pencil más claro que tenemos para marcar con un vaso dos círculos ya que pues tu tía no tiene nada de buen pulso. Pero bueno usaremos nuestro Primal Colors amarillo y usando una esponjita la cual mojaremos solo un poco para que pigmente mejor nuestra pintura. Después nos barraremos la ceja así que necesitamos aplicar lápiz adhesivo. Y arriba de ella la cubriremos con Eyeshadow Base para hacernos desaparecer la ceja. Ya que desaparezca la ceja y no se vea ningún pelo usaremos una media y el Primal Colors color negro. Después pintamos el área de color negro. Al usar la media puede que te ensucies un poco la cara pero para eso tenemos nuestras toallitas desmaquillantes de NYX y las cuales te dejan todo muy limpio. Después vamos a usar nuestro team de Shadow Sticks. Primero el azul para hacer una especie de rectángulo amorfo en el área de la nariz. Luego seguí con el cuello en color amarillo junto con el verde pues para tratar de adelgazar un poco mi cuello haciendo como esta línea recta en el cuello. Sin embargo solo decidí dejarme ir y pintar cada color como fuera sintiendo. Haciendo figuras simétricas y asimétricas. También usé mi team de Jumbo Eye Pencils para la parte de abajo del cuerpo. Para las manos y la parte del cuerpo usé mi Primal Colors negro. Usé mi Wicked Limpy Scandal porque tiene un tono hermoso. Y al final cuando ya todo estaba pintado de colores con mi Jumbo Eye Pencil negro delineé todo. Como si fuera un azulejo mi cara o algo así. El chiste es que delineé todas las figuras. Retoqué todos los colores para que no se mirara manchado. Después con mi Primal Colors y la Shadow Stick usé la misma técnica de las medias pero en los párpados del ojo. Después con los Primal Colors y con la esponja empecé a pintarme el cuerpo dándole golpecitos. Solo para que las alas así se transparentaran o se mirara feo. Puse todos los pigmentos que tenía para aplicárselos a los colores. Cada quien con su respectivo color. Menos el labio que lo puse azul con la brocha número 7. Todo el maquillaje le di golpecitos del pigmento blanco. Me pegué mis orejas para que se mirara medio loco con pegamento en látex. Y con Vivid Brights azul y usando la paleta de Freak Show en las partes que apliqué iluminador apliqué más glitter. Para los huesitos y el cuello usé iluminador Born to Glow. Al final solo nos faltaría la peluca y Vapurosa ya está radiantemente lista. Y bueno sexys espero que les haya gustado mi propuesta para entrar al top 15. Si te gustó te pido que por favor la semana del 14, o sea a partir del lunes, vayas al sitio de NYX que te voy a dejar en la descripción para que votes por mí. Tienes tres votos al día así que te pido que por favor uno de esos tres sea para mí. Para que pasemos a la siguiente ronda y demostremos que podemos hacer muchas cosas muy padres. Muchas gracias a los sexys que creyeron en mí para entrar a este concurso. De verdad no los voy a defraudar. Voy a hacer todo lo posible para ser la artista del año. Saben que los quiero muchísimo sexys y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.